¡Suscríbete al canal! 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 aquí totalmente para eso se escucha mucho del juego no sé qué estoy solucionado albertucho que tal y davis un saludo por supuesto albertucho qué tal estás vaya juegazo totalmente me encanta este juego le tengo un gran cariño un gran recuerdo de este juego y eso de tu barra de vida se me da la espalda mola mucho totalmente totalmente es una de las cosas que me marcaron mucho de este juego el modo de cambiar digamos es el jug de vida no está muy muy bien aquí viene el patín de eso que patín tengo curiosidad que antes hacía bmx y skate y pues dije cómo hago un correo electrónico pues pues patín y ya está sin más no viene de otro sitio a ver piratear el panel de apuesta para esto con la con la no hola si clava si abre vale completado y la patada como era como era la patada pero había una forma de dar patadas aquí antes de que se levante en un momento que se le puede ver la cara es la que sentó así este es el único momento este es el único momento ya sé que había pocos momentos que se levantaba el casco pero pero no está pues no está aquí no hay nadie no capto ninguna transmisión la consola de seguridad sigue activa conector de ahora que cuentas que no hay energía no puedo si todos cooperamos antes acabaremos con esto por supuesto venga vamos a entender pantalla que pasa localizador a vale darle pantalla al mapa pantalla de objetivos vale o sea por esto así es así donde está el objetivo vale y esto es la pantalla del mapa vale 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 ya me está gustando aquí era para guardar perfecto pues guardamos una aquí muy bien muy bien no te imaginas una bmx una esquina que sí sí y cuando lo del ojo sí 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 y antes andaba mucho en sobre todo en bmx andaba muchísimo para el objetivo completado se cierran todas las puertas mucha casualidad ya podía avisarle yo de que venía un enemigo a tomar por saco ya empezamos ya empezamos corre corre ya empezamos ya empezamos no 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 puedo atacar no puedo atacar no puedo atacar tío no puedo atacar madre mía madre mía madre mía madre mía ya empezamos vale Con este se ha dado a patadas, ¿no? A ver, un momento ¡Eh! Aquí está el de plasma Voy a apuntar, disparar, recargar con la... Vale ¡Ah! Aquí está, puñetazo ¡Eso es! Vale, vale, vale Ahí vamos, ahí vamos ¡Dios! Vale, vale, quieto, quieto, quieto Quieto No, no quiero liarla ¿Cómo se abrían estos? ¿Cómo se abrían estos? ¿Había una manera de abrir estos? ¿Había una manera de abrir estos? ¡Ah, colada, coño! Si le he dado antes Mira, mira, qué revistas veían, ¿eh? ¿Qué revistas veían? Claro, normal Normal, ¿qué pasa esto? ¡Ey! ¡Ostras! ¡Uy, que son súper rápidos, eh! ¡Ojo, que son rápidos, eh! No es por nada que juegan tan rápidos, chaval ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Madre mía! ¡Ah, ya estoy tenso, eh! Barra, salud Sí, botón de salud Ah, la X Ok Ya estoy tenso, eh Estoy tenso Vale ¿Qué es esto? Necesario Ah, vale Como chip necesario, vale Nos hemos topado con más de estas cosas de camino ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz Si en lo que sea no parecen amistosos Ah, están ahí, coño Están ahí Vale Vale Hay que llegar al puente No podemos Pero tú sí Isaac Si llego al puente Tendré acceso a los archivos del personal Arregla el monorail Y te ayudaré a encontrar a Nicole Muy bien Acceso rápido del mapa Cambiar objetivo Vale Que sí, hombre Que sí Vale Pues vamos a continuar Vamos a continuar por aquí ¿Cuántas balas tengo? Ah, las 10 10 balas ¿Solo 10 balas? Uff Mucha puerta abierta veo yo aquí A ver Estoy ¿Dónde estoy? Vaya Vaya lío de mapa Ah, vale Tengo que ir por la derecha Alejar cámara Acercar Ah, girar Vale, vale Quieto, quieto, quieto Todo esto se gira Vale Ahí tengo un punto rojo Que no podré ir Supongo Vale Tengo que ir por la derecha Ok Vamos por aquí Ostias Eh, para matar Contrapié Eh, cercena de extremidades Vale Corta miembros de los enemigos Para frenarlos Ok Madre mía Que no sé ni de dónde me vienen Ni nada O sea Uff Ya me empiezan a poner esto un poco nervioso Eh Ah, ahí está el medidor este Sí Eso es Y el cuadrado Vale, vale, vale Ya está, ya está Eso es Eso es Esto está súper bien Y se va recargando con el tiempo No, no Ah, no se recarga con el tiempo Pensaba que se recargaraba con el tiempo Uff Chaval Vale, es que No quiero ir guardando todo el rato Pero Pero tampoco quiero que me maten ¿Sabes? O sea Qué ansiedad de juego Ya te digo Es, es Qué, qué, qué Qué mierda de Joder Es que Mira que se ve antiguo Me refiero a que Joder, comparado con lo de hoy en día ¿No? Pero, coño Eh Cuando empieza ahí La música Y todos los sonidos Y, hostias Te pega fuerte, eh Adiós Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre No me toques los pies Ah Vale Vale, vale Aquí está Eh Vale, quieto, quieto Ya empezamos Ya empezamos Voy a coger las No sé si son balas O no sé qué Qué es esto, pero Qué tal Qué tal, tío Qué tal Muy buenas Muy buenas, tío A ver A ver El módulo de estabilización Podría ayudarte con el mecanismo Ok Yo no sé qué estoy haciendo Pero he acertado Venga Acoplar manualmente Las pinzas para iniciar Hostias Vienen más No, no, no No, no vienen No vienen Vale, quieto, quieto No puedo con estos juegos, tío Si no sacamos esa chatarra De las vías Colapsará todo el sistema ¡Ey! ¡Ey! ¿Está detrás? ¡No! Está detrás Ah, no Si no hay nadie ¿Y qué coño es este sonido, tío? ¡Ey! Sí que está ahí ¡Ey! ¡Hombre, ya! Ya te había oído yo Me cago en la leche Vale, anda Con esto recargas Sí Vale Perfecto Vale ¿Qué hago? Ya estoy a los nervios yo aquí A ver ¡No! No se engancha No se engancha No se engancha, tío Hay algún error ahí Tengo que bajar ¿O qué? ¿O qué? ¿Hay que hacer algo? ¿Bajar? A ver Eh... ¿Sabes qué hay que hacer? Sí A punta es like a shit ¿Cómo que es like a shit? Tío A las piernas Para que se caigan Hay que echar a las piernas Al cuerpo No hago nada con el cuerpo Ahora he enganchado ¿No? ¿Por qué no engancha? ¡Ey! Tenemos algo aquí Vale No energía Vale Uno lo ha enganchado Pero los otros dos ¿Cómo lo engancho? ¿No me deja? ¿O tengo que enganchar La otra Y venir corriendo aquí Y... ¡Ah! Espera, espera, espera Vale A ver Buah, chaval Increíble Increíble Me cago en el sonido Me cago en... Isaac Lo has conseguido El monorail bloqueaba todo el sistema Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorail Desde la sala de control Cuanto antes, mejor Oigo algo arrastrase ahí fuera Dios, está... ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sustitución completada ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Eh, puto! ¡Eh! ¿Dónde está el cabrón? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Voy a guardar, ¿eh? O sea, voy a guardar O sea, esto... ¡Uh! Ya estoy acojonado, tío Ya estoy acojonado ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Pero en serio? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ot Consume! ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pero... ¡Ot Consumer! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias, tío! Pero... Pero que me ha traído aquí todo... ¡Madre de Dios! Pero la que me ha liado este tío... ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias, tío! ¡Joder, qué ilusión me ha hecho! Te sigo desde hace mucho, tío Muchas gracias Muchísimas gracias, tío ¡Ja! ¡Joder! ¡Joder con Out! ¡Ay! ¡Pará! ¡Fliparáis! Claro, venís todos nuevos aquí y me vais a ver con un gallina aquí llorar ¡Hostias! Vale, este... Este no me ha dado tanto miedo ¡Vale, mía! Nunca me habían pegado una raida así ¡Madre de Dios! ¡Ué! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Madre de Dios! ¡Cuánto tiempo que no juega este juego! ¡Para ahí! ¡Ey! ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Tú, que estoy acojonado! ¡Aquí 500 personas! ¡Pero qué! ¡Qué leche! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Ahora estoy nervioso! ¡Claro! ¡Encima que estoy nervioso! ¡Pero el juego! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Más presión todavía! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta! ¡Hostia, Rock! ¡Sí, sí, tío! ¡Ot Consumer, tú! ¡Madre mía! ¡Qué ilusión me ha hecho, eh! ¡Mucha ilusión! ¡Muchísimo, tío! Que tiene la cámara en la esquina, ahora me entero. ¡Sí, sí! Estoy... ¡Joder! Es que estoy muy a oscuras, tío. Si queréis, joder. Puedo subir un poco a la persiana. Para que no dé vergüenza ajena. Porque aquí es que si no, parece que se ve un poco más. Tampoco quiero ponerme mucha luz. Pero, pero bueno. Camuflaje de streamer. ¡Uf! A ver, a ver, ahí estamos. Vale, perfecto, perfecto. Me puedo poner un poquito más... A ver, normalmente os voy a estar con más luz, eh. Tampoco os penséis... Nada es raro aquí, pero... No, esto no quería. Quería coger la vida de la esquina aquí, del suelo. A ver, ahí estamos. Vaya, efecto... Hasta que nos dijo... A ver, no sé qué es. ¡Ay, Dios! Vale, esto... Pero, ¿en qué? ¿A dónde estoy? Es que no sé ni dónde estoy. Estoy leyendo comentarios de aquí, ¿no? No sé ni dónde estoy. Ah, vale. Bajamos ahí por la esquina y hacia la izquierda. Ok. Ok. En la plataforma de mantenimiento. Perfecto. Perfecto. Vamos para adelante. ¿Pero esta no es la sala? No, no, no. No es la... Vale, ahí viene uno. Vamos a aprovechar las habilidades de este. ¡Ay, ay, ay! Que no aprovecho nunca, tío. ¡Ay, ay, ay! Eso es. Perfecto, perfecto. ¡Hostias! Y aquí hay otro. ¡Uuuh! ¡Vamos más! ¡Fuera! ¡Uuh! En toda la cabeza, macho. En toda la cabeza. ¿Vale? ¡Ah, esto se podía coger! ¡No, tío! ¡Ah, no, no, no! Me viene perfecto. ¡Vamos! Me encanta el sistema de desmembramiento de este juego, tío. Es brutal, ¿eh? Ahí está. ¡Uuuh! Vale, y hay tantos pinchos por todas partes que ya no sé ni quién está vivo, quién está muerto. Vale, ahí está. Venga. ¿Las balas totales dónde te salen? O sea, es que no. Porque salen 10 balas, pero eso es la recámara que tiene, pero no... Vale. Entramos por aquí. Supongo que habrá que ir por aquí, ¿no? Ah, con este... Ah, y eso. Sí, sí, sí. Con este botón se podía ver... ¡El camino! ¡Hostias! Que estaba justo detrás. ¡Madre de Dios, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Ese es... Mira, eso es lo que más miedo tengo, vamos, en la vida. Que me dé la vuelta y haya alguien por detrás, tío. O sea... Vale. ¡Ay! Dios mío. Vale. Ya está bien. ¡Eh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Joder! Pensaba que salían menos enemigos. Recordaba que salían menos enemigos, ¿eh? O sea, como que era más... Más pausado. ¡Hostia! ¡Qué te voy a pasar! ¡Ey! Vale. Vale. ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Uf! Vale. Vale. ¿Por dónde podemos ir aquí? No hay nada aquí, ¿no? No hay ningún camino por aquí. Vale. Esto es como factura de reparación. Disimula. Tranquilos, tranquilos. Este ya está pillado. Mientras no me asusto, yo controlo. O sea... Ahí está. Bueno. Perfecto. Vale. No sé por dónde... ¿Eh? Ah, no. Eh... Supongo que habrá que ir por aquí, ¿no? Habrá... Habrá un sitio por aquí. A ver... A ver. Tampoco hay mucho camino aquí para dónde ir, ¿eh? O sea... Recto, izquierda, derecha. Tampoco... Si... Si no... No hay ningún camino aquí para... ¿Estoy ciego o qué? Pero... Pero bueno, a ver... Ah, que costó el momento. ¿Qué tengo que coger? ¿Otra vez el ascensor? Pues sí. Me ha dicho antes para arriba. ¿Pero por qué me ha dicho para arriba? ¿Por qué tengo que coger otra vez el ascensor? Que el bicho estará abajo, tío. Que el bicho va a estar abajo. ¡Ey! Ya sabía. Oye. Ahí, ahí. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Vale. Y por aquí, por la izquierda, ¿no? Supongo. Bueno, hay varios caminos aquí. Mira, mira cómo rueda. ¡Adiós! ¡Hala! Que te vaya bien. Vamos. Ok. Ok. No hay nadie. Seguimos. Supongo que habrá que entrar por aquí, ¿no? Ahí tenemos una sala de control. ¿Se puede romper? No. No se puede romper. Vale. Hay que entrar por aquí, pero no tengo corriente o no tengo acceso. ¿Eh? Ahora sí. ¿Por qué es esto? ¿Qué he hecho? A ver. Entramos aquí. Vale. Aquí tenemos esto para mejorar el arma, ¿no? Acceso a mejoras. Eso, sí. Acceso a mejoras. Vale. Vamos a ver qué mejoras tenemos por aquí, ¿eh? Mejoras. Reparación de tal. Vamos a ver un poquito. Un segundito. Vale. Cortador de plasma. DRI. Estabilizador. Hombre. Yo recuerdo que usaba bastante el estabilizador, pero... Uf. Pero la vida también igual subir... Un poco la vida tampoco vendría mal, ¿eh? O el daño a la cortada de plasma. Es que, joder. Es que cada cosa tiene lo suyo. O sea... Tenemos aquí el subir un poquito el daño. ¿Cuánto sube el daño? Se mejorará el daño en dos puntos. O sea, de 8 a 10. Un 20% de mejora. No. Menos del 20%. De 8 a 10. Sí. Menos. Un 15 o 18 o 17 por ahí. Vale. Pues igual vamos a subir un poco el daño a esta. Venga. Subimos aquí. Ah, y tenemos otra, ¿eh? Tenemos otra mejora. Igual subo al módulo. La duración del módulo. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, que estos son vacíos. O sea, que no gano nada aquí. ¡Ja! Sergio, eres Batman. Más o menos, más o menos. No. Hoy jugamos a oscuras. Hoy jugamos a oscuras por este... Por este juego. Que ya sabéis que en los juegos de terror me gusta jugarlos a oscuras. Bueno, no me gusta jugarlos. Pero bueno. Ya quedó el juego. Me gusta jugarlo bien. ¿Esto qué es? Capacidad. Capacidad de qué? Ah, de munición igual. Recargar. Ah, sí, claro. Capacidad de munición, claro. Pues igual mejora la munición, ¿eh? Sí, venga. Vamos a mejorar la munición. Venga. Ya está. Mejorado queda. Perfecto. Muy bien. Vamos a abrir la taquilla. Perfecto. Y... A ver qué más tenemos por aquí. Panel de datos. Objetivo completado. Perfecto. No hay para guardar por aquí. Por si acaso. Por si acaso. Trae el panel hasta el control de monorraíles y introducirlo en el sistema informático. Se supone que con esto volverá a... No hay más, no hay más. Perfecto. Parece que hace más daño, ¿eh? Parece que corta la primera si le damos bien. Parece que está bastante bien. Vamos a ver. Ahí tenemos algo, ¿eh? Ahí como... Ah, no. Muerto este en el ascensor. Vale, vale, nada. Entonces tenemos que volver para atrás, ¿no? Supongo. Sí. Volvemos para atrás. Eso es. ¡Hostias! ¡Me cago en la leche! Es que parece, tío, que te están troleando. Porque están en el suelo ahí tirados. Hasta que te acercas. Vale, vale. Listo, listo, listo. Vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos a ver quién está ahí. ¿Quién hay por ahí abajo? ¿Quién hay por ahí abajo? Ok. ¡Hostias! ¡Joder! ¡Uf! Es que es normal que me acojonase, tío. Si es que no paran de dar con sustos, tío. Vale, sí, a las extremidades. De hecho, parece ser, parece, eh, que no importa la extremidad que le demos, eh, sino que con quitarle un par de extremidades ya estaría muerto. Parece, eh. Hablo de parecer porque ahora, por hablar, o sea, que no importa que le demos a la cabeza o al brazo, sino que le demos a algún sitio. Vale, eh, ¿por dónde debemos ir? ¿Por aquí? Vale, por aquí recto. Ok. ¡Ah! ¡Estamos en la sala antes! Vale, vale, perfecto, perfecto. Eh, que tenemos una taquilla aquí. Un par de taquillas, venga, vamos. Eso es. Y eso. ¡Ostras, inventario bien! Pues me curo. Ya está, perfecto. A ver, activamos ahora. ¡No! Falta el panel de datos, pues este. ¿Por aquí? ¡Ah! Vale, aquí había que poner el panel. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Ya está, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Monorraíl, monorraíl, monorraíl. Vale. Ok. ¡Listo! Ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen trabajo. ¡Qué raro! Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos. Ya está, ya me ha pasado el juego tú. ¿Eh? Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, jamón. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Vuelve y ya está. Ha terminado el juego. Vale. Hay que volver, ¿no? Ya estamos a oscuras. Ya estamos otra vez. Madre mía. Madre mía, que poco me gusta esto. Evidentemente que nadie se sorprenda porque no vayamos a terminar ahora el juego. O sea, que va a haber mierda de por medio seguro. O sea, eso fijo, ¿eh? ¡Uh! Vale. Supongo que si ya ha aparecido, no va a aparecer aquí en la esquina, ¿eh? Nada. Ya veis. Si no hubiera aparecido, es susto. Vale, adiós, adiós. Joder. ¡Oh! Suena. Suena enemigo. Suena enemigo. ¡Oh! Suena enemigo. ¡Ay! Atrás. ¡Ostras! Soy retrasado. ¿Qué cojones? No acierto una. Madre mía. ¡Dios! ¡Oh! Es que la música, tío. No sé si me vienen enemigos o no, tío. Madre mía. ¡Oh! Mal. ¿Cambio en la apuntada a horizontal? ¿Cómo que horizontal? ¿Qué es eso del cambio de apuntada a horizontal? No sé qué quieres decir con eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ahí está la nave. Un poco jodido para... ¡Eh! Te he visto, te he visto, te he visto. Madre mía. ¡Te corté los brazos! Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Listo, listo. No hay problema. No hay problema. Vamos a ver. Cargar. ¡Ey! ¡Ey! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡San, san, san! Casi despego, pero de la forma que no caería. Vale. Madre mía, madre mía. Venga, hombre. Vete de aquí, vete de aquí. ¡Vete de aquí, hombre! ¿Qué ocurre ahí abajo? ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa. La única salida de esta nave. ¿Qué entra? ¡No, jamón! ¡Esto cambia todo! Ahí. Déjeme pensar. Vale, vale, vale. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? ¿Qué? Aquí está. ¿Qué hay aquí, aquí? ¿En esta sala? ¿Qué hay? Por la derecha. Vale, no sé qué hay aquí. Vamos a entrar un momento. Ah, son los baños. Qué considerados, tío. Pues si te tienes que cagar un rato. A ver, un momento. ¿Qué es esto? Botiquín grande. Cuidado, ¿eh? Me lo voy a coger. Perfecto. Pues vámonos. Vámonos, chavales. Vámonos. Bueno, la verdad que estoy jugando bastante animado, ¿eh? O sea, animado en el sentido... Hay sustos, pero... La primera vez, tío, iba dos metros para delante, tío. Y le daba pause. Y otros dos metros, pause. Y así andaba. O sea, una y otra. ¡Oh, la estación! ¡Es verdad! Compra nuevas armas y objetos de almacén para colocar... Vale. Perfecto. Eh, ¿dónde se puede comprar? El almacén este. Eh, ahí, ahí está. O eso son las mejoras. No, este es el almacén. Este es el almacén. Sí, 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 sí. Ya lo recuerdo. Lo recuerdo. Sí, señor. Cañón lineal, eh, nueve. O sea, nueve mil. Peñacarayon, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Triple de impulsos. Pedazo de juego, ya te digo. Increíble, ¿eh? Increíble. ¡Ey! Traje a nivel 2. Es verdad que yo... Lo primero que hacía es mejorar el traje, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 18.000. ¡Joder! 18.700. ¿Comprarías cañón? O el rifle igual. ¿Igual el rifle? Lo primero, el traje. Es lo primero. O sea... ¿Cómo está en la oscura si hace sol de justicia? Ya lo sé. He cerrado la persiana. Te tienes que estar asando. No, la verdad que hoy voy a hacer una temperatura correcta, ¿eh? O sea, hacer una temperatura correcta. Sí, señor. No hace tanto calor como otros días, ¿eh? Otros días me aso vivo aquí, pero hoy no. Esto es lo que es. Vale. Ahí está. La mejora del traje. Perfecto. Y no sé si guardar... ¿De dónde eres? Ahora vivo en Pamplona. Bueno, vivo... O sea, soy de cerca de Pamplona, pero ahora estoy en Pamplona. Vale. Energía de plasma. Vale, bueno. Dejamos... Igual compramos el rifle, ¿eh? Voy a comprar el rifle. Me lo compro. Ya está. Y voy a dejar el almacén. ¿Es este? No, este es la mejora, ¿no? A ver. Los iconos de arma rojo indican que el grabador... Ah, vale. Que está vacío, evidentemente. Sí, claro. Eso es. Perfecto. Y mejoras. No tengo más nodos, ¿no? No he conseguido ni un nodo. O igual sí. A ver. Igual sorpresa... No, no, no. Nada. Sorpresa no. No hay sorpresa hoy. Vale. ¿Y el almacén dónde estaba? ¿El almacén que decían? Tiene que estar por aquí, ¿no? Eh. Nada, nada. Decían que había un almacén de algo... O igual dentro de la... Ah, joder. Igual donde pone almacén... Igual es almacén, ¿sabes? Madre mía. Vale. Eh... Entonces tenemos aquí... Comprar invent... Esto es inventario. Y caja fuerte. Puedes mover objetos desde el inventario. Amigo. Vale. Pues voy a quitar, por ejemplo... Eh... Seleccionar, por ejemplo... Espera. Primero el pequeño. Mover. Eso es. Vamos a mover primero los... Los grandes. Eh... Energía de plasma. Energía de plasma. Cortador de plasma. Vale. Esto vamos a mantener. Sí, esto lo mantenemos. Sí, sí. Esto lo mantenemos. Vale. Perfecto. Deja un poco de vida. Por si acaso. Bloqueado. ¿Cómo que bloqueado? Ah, vale. Joder. Que tengo aquí el... El tren, tío. ¡Oh! Ingresó cadáver. Muy bien. Pues ingresé cadáver. Reciñados. Capítulo 1. Muy bien. Muy bien. Oye. He tenido bastante valentía, eh. La verdad que... Que comparado con mis anteriores veces... Guardar. Por supuesto que vamos a guardar. Sí. Eso es. Guardando ranura. Uno. No apagues la consola. La verdad que es una cosa... Jugar con la retrocompatibilidad... A juegos antiguos, eh. Ahora... Está... Estáos seguros que me van a pasar... Los Dead Space... Y van a salir las remasterizaciones. Ya veréis, eh. O sea... Tengo tan buena suerte que... O remaster, o remake, o lo que sea. Ojalá remake. ¿Qué hace? No hay nada que tener. No sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? Está loca. He guardado esto... Para ti. ¿Qué es esto? A ver. Adiós. Adiós. Módulo cinético. Ah, esto es para mover. Eso era. Sí, sí, sí. Esto era para mover. Adiós. Que se han muerto. La de la pechusque. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Vamos a mover estos objetos. Así. Ahí tenemos un almacén. Perfecto. Los movemos. Eso es. Y se podían tirar, ¿no? O soy... Espera un momento. Se podían tirar, ¿no? Ah, bueno. También se podían recoger cosas. ¿Y esto? No. Esto... Eso es. Ahí se puede tirar. Eso es. ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Cuánto tiempo de este juego? Qué sustos me dio. Ya te digo. Se ha vicio. ¿Qué tal? Joder. Pues muchos... O sea, a mí acojonó me tenía este juego. Acojonó me tenía. Sí que ahora... Yo recordaba que era más ambiente como... Bueno, a ver. Cuando se apagan las luces sí que es oscuro. Pero... Tenía como en mente que era más... Más oscuro en general. Diagramas. Les puse los diagramas para añadir objetos en el almacén. Perfecto. Vale. ¡Oh! Lanza llamas. Lanza llamas. Lanza llamas. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Oh! Ya me acuerdo este trozo, tío. Podemos lograrlo. Consigue los códigos del TRI del capitán y encontraremos a Dicol. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuelala para llegar hasta el depósito. Coge explosión de la ermita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar así abajo. Joder. No hay comunicación con estas interferencias. Vale. Perfecto. Eh... Vamos a recoger lo que hay aquí. En la taquilla. Luego, al final del juego, me parece que esto estaba como destrozado. Así como... Que ese camino estaba cerrado de suelo. O sea, ¿me quiere sonar? Vale. Entonces, ahora es un poco que... Sí, hay que venir por aquí, sí. Ya, ya sabía. Eh... ¿Juegos de ordenador? No. Es de... Estoy jugando de la Xbox Series X con retrocompatibilidad de Xbox 360. Eh... Disparo secundario... Vale. 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 ¿Y cuál es el disparo secundario de este? Ah, es verdad. Ah, esto es lo que me decía Raúl de horizontal. Vale. El disparo horizontal ahora lo pillo. Vale, 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 vale. Es que no sabía lo que me decías antes. Vale. Ahora entiendo lo que querías decir con disparo horizontal. Vale. Tenemos aquí de estos de recarga. Ahí. Perfecto. Voy a poner horizontal, sí, como has dicho. Eh... Ta-ta-ta-ta-ta. Perfecto. Ahí. Uh... Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasada? Sí, sí. La verdad que anda muy bien, eh. O sea, anda muy bien. ¡Uy, Dios! Aquí te vienen oleadas. Ya me acuerdo de esto. No me acuerdo dónde te aparecían, pero me acuerdo de que sufrió una barbaridad en este cacho. Que vamos. Vale. Te salían por ahí, por los conductos y todo. Ahí vienen, ahí vienen. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Vale. Yo corro un poquito. Eh. Eh. Vale. Vale. ¡Ah! ¡No! ¿Fuera? ¡Ey! ¡No! Pues no. Con dos extremidades no bastan. Son tres. ¡Ay! Está detrás. Está... Ah, no. Dios, me imagino cosas, tío. Vale, ahí hay uno y aquí hay otro. Vale, perfecto. No, que se ha metido por ahí. Pero, 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 ¿qué le eches? A ver, a ver, a ver. Quieto, 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 quieto. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Ah, se ha salido del mismo sitio. Pero... ¡Hombre! No me salgas ahí, hombre. No me salgas ahí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Pero por qué te vas por el mismo sitio? ¡Que vengas, coño! A ver, a ver, pero, ¿qué te pasa, tío? ¿Quieres que hablemos? A ver, ahí está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. ¡Madre mía! Que se me escapa cada vez que... Quieto, quieto. ¡Ole! Toma, chaval. Oye, pues me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Que yo sufrí un montón con este castro, ¿eh? Es que... Creo que antes era más... Más miedica. O sea, me refiero... Me... Me metía mucho más en... En los juegos. Parecía que... Como si yo estuviese dentro del juego, ¿sabes? Y ahora la verdad que... 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 Lo aguanto... Aguanto un poco más la presión. Aguanto más la presión. Vamos a bajar un poquito. ¡Que te veo, hombre! ¡Venga! ¿Sabes? Este es el que se quiere esconder detrás de una farola. ¿Sabes? ¿Sabes lo que os digo, no? O sea... Me escondo, pero me meto odioso. A ver. Vale. Esta zona es terrible. ¡Ay, Dios! Ah, vale. Ahí está. Es que mientras vea a dónde viene... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¡Tú, pero...! ¡Ah! ¿Qué te has...? ¡Ay! 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 ¡Carga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Pero déjame cargar, hombre! ¡Déjame cargar, hombre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dios! ¿Es que no me dejan cargar? Vale, a ver. ¡Perfecto! Bueno, nada. Ahora abrimos un poquito. Investigamos un poco por la zona. Vamos a ver qué hay por aquí. Un par de taquillas. ¿Os imagináis si esto fuese de verdad, tío? Vas a una nave espacial, tío, y te dedicas a saquear todas las taquillas, tío, robando el dinero de la gente. Es impresionante. Vamos a entrar por aquí también. A ver si hay algo. Para asegurar. Darles un pisotón al de arriba. ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero no me quiere acercar demasiado. ¿Qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor. Es obra de Dios. Vale. No hay nada más por aquí. Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la EFG. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La EFG es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Claro, claro. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Ah, coño, ¿qué? ¿Qué es instituido la grabación de vídeo por uno de audio? Madre mía. Yo ando recogiendo aquí cosas así. Los mineros se transformaban en algo extraordinario. Tengo que saber más. Incluso el creyente dentro de mí. ¿Qué se supone que son los bichos? Creo, pero es que no recuerdo muy bien, ¿eh? Pero creo que eran los mismos, eh... No eran transformaciones de la gente del Isimura. Pero no me acuerdo muy bien, ¿eh? Que hace mucho que lo jugué, la verdad. Hace mucho que lo jugué y no recuerdo muy bien qué era exactamente. A ver, vamos a entrar aquí. Perfecto. Vale, vamos a aguardar. Que llevamos ya un cachito, así que, por si acaso... Personas ni petrán, ¿no? Sí, sí. Ya pensaba, sí. Eso es. Transformaciones de las personas que estaban por aquí. Mira, mira, mira. Prosthetic Center. Muy bien. ¡Hombre! Con un brazo así tampoco está nada mal, ¿eh? La verdad. ¡Ah, es verdad, este tío! Acaba mal, ¿eh? Acaba mal. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo. ¡Madre mía! ¡Eh! Que tenemos algo para coger por aquí. Vale, esos bichos había que reventarles los tres tentáculos, me parece. Si no me equivoco. Vale. No tendrás nada por aquí, ¿no? Ahí. Ya está, ya está, ya está. Perfecto. Los tres, ¿eh? Perfecto. Cogemos esto. Créditos por aquí. ¡Oh! Más balas. Reciclaje. Y... Panel para arriba. Vámonos para arriba. A ver... ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Que pensaba que estaba muerto! ¡Hombre! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Uh! Perfecto. Muy bien, muy bien. Estoy eso todo un valiente, ¿eh? O sea... La verdad que... Joder. Es que la primera vez que lo jugué, ya os digo, ¿eh? Era jugar dos minutos, tío. Pausar. Dos minutos, pausar. Y la verdad que ahora... Bastante, bastante. Vale. Joder, que tengo todo lleno. Pero qué espacio... Pero... Qué poco espacio tengo yo aquí, ¿no? Uf. Pues no sé. Es que tengo muy poco espacio, tío. No sé qué usar. Pues voy a tomar una de estas. Le tomo una de estas y recojo un poco de esto. Vale. Perfecto. Pues que me jode dejar aquí... Sin coger cosas. ¡Oh, no! De estos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estos no nos ayudan a mejorar las... Las armas y tal. ¡Ah! Hemos salido de arriba. ¡Buah! Buenísimo. 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 Perfecto. Madre. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡No! 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 Hombre, qué mierda arma Pensaba que sería más cheto Vale Por ahora no sé si dejar este arma Igual lo dejo por ahora Me encanta gastar balas No, no es eso Os juro que no es Vale Voy a dejar Botiquín pequeño Voy a dejar el mediano Mover, este también Y voy a dejar Ah, tengo bastantes balas Voy a dejar algunas balas por aquí Carga de impulsos Venga, vamos a dejar estas también Cortar a la plaza Vale, ya está Así, vamos a vaciar un poquito Porque es que si no Si no no hay manera, tío No hay manera Y voy a ir con la otra, ¿eh? Entonces ahora voy a ir por aquí, ¿no? Supongo Eso es, exactamente 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 Este está a medida todavía Adiós Se han matado Se han matado Recogemos esto Tenía algo por aquí Ah, aquí tengo esto Para el módulo, tío Tengo para el módulo Perfecto ¡Eh! Ah, ya me acuerdo De este cacho Que había que mover ese Había que mover esto Con Sí, ya me acuerdo Ya O sea Era así, ¿no? Ah, increíble Símbolo de cinética Ah, vale Sí, lo blanco Ok, ok, ok Ya voy recordando Sí Mejorar el equipo Vamos a ver Qué tenemos de mejor aquí Oh El arma Eh Módulo cinético Alcance Alcance y alcance Vale, no sé si Uff Eh Daño, no Tengo solo uno, ¿eh? O sea Hombre, igual El daño de este Ah, pero no No me vale Aire Resistencia Duración Energía Eh Venga Vamos a hacer esto Vamos a ir con este Ahora, ya está Vamos a ir con ese Y ya está ¿Dónde está? Eh Eh Ay, Dios Corre Joder Uff Vale Te dejan bastantes balas, ¿eh? Te dejan bastantes balas Vale, esto hay que meterlo No sé dónde Aquí Vale Ahí está Vale Voy a entrar un momento por aquí No, hombre, no Ala Ahí te quedas Ala Por si acaso Por si las moscas Vale Diagrama Eh No sé qué diagrama era No he leído Y aquí tenemos un nodo de estos Perfecto Ay Me cabe A casa, hombre Vale, ya está Ya está, ya está No nos pongamos nervios Ya está Eh Vamos a seguir Ah, aquí tengo para subir Es verdad Vale, perfecto 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 Qué recuerdos de juego, ¿eh? Qué recuerdos de juego Ah Ahora hay que mover esto Es verdad Cierto Cierto Sí Adiós Se te esconde detrás De las paredes, tío ¿Sabes? Como queriendo trolearte un poco Son bastante graciosos La verdad Son bastante graciosos Vale Eh Vamos a subir esto un poquito Vamos a pasar esto A la izquierda Y así podemos pasar Ay Tengo que Ah, no Tengo que cortar Tengo que cortar Nada Perfecto Perfecto Pues seguimos Vamos a ver qué hay aquí ¿Guardamos o no guardamos? Venga Venga Pasamos Ahora digo Pasamos Y me matan Oh, sí Sí, señor Vale Temporizador del aire Vale Utilización Vale De botes Dios Espera Espera Que me muero Que me muero A que me ahogo Voy a guardar por si acaso Ya lo siento que dé la vuelta Pero voy a guardar por si acaso Porque me conozco Y ya sé lo que va a pasar Y no quiero hacer el ridículo No quiero hacer el ridículo Vale Que no cuesta nada Son 20 segunditos Y ya está Venga Pa Pa afuera Pa afuera Muy bien Aquí no hay nada, ¿no? No, está cerrado Pues venga Por afuera Ponía algo De que los botes Había que poner oxígeno Con los botes O alguna movida así A ver A ver Ah Joder Que hay una puerta aquí Mira todas las partes Menos a donde hay que mirar Es que es Es la leche Perfecto Muy bien Muy bien Aquí Otra taquilla Más balas Las balas son bien siempre Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Esto ¿Qué hacer? Que estoy dando vueltas aquí Pero Puedo coger esto Así Lo reviento contra esto Increíble Soy un master Vale Cojo esto Perfecto Uy ¿Esto dónde tengo que meterlo? En algún sitio Tengo que meterlo Pero no sé dónde Ahí ¿Se da? Adiós Que me he confundido Pues no sé dónde Tengo que meterlo Joder Madre mía Saliendo de tona De gravedad cero Espera un momentito ¿Se ha parado el directo? Uy va ¿Se ha parado o sigue? Ah, sigue, sigue Vale Voy a hacer un pelín La persiana A ver si se me ve un poquito más Porque es que Se me ve muy poquito ¿No? Un poquito más se me ve Sí Un poco más se me ve Ahí está Simplemente para Para que se vea Un poco de contraste de luz Perfecto Sigue, sigue Perfecto Muchas gracias Es que si me había parado A veces se para El reproductor Pero Pero por eso No sabía si Detonador Perfecto No sabía si era mío O en general A la termita de la barricada Y destruyela A la termita de la barricada Oigo, ¿cómo se acercan? Están en los respiraderos Ve con cuidado, Isaac ¡No! 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 ¡Salta, Isaac! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! A ver, ¿a dónde tengo que ir? Vale ¡Ay, Dios! Que todavía no está muerto ¡Wow! En el aire, chaval ¡Hala! A toda la posada Perfecto Ya está, ¿no? ¿Ya está? Creo que sí, eh Creo que sí Vale ¿Dónde me ha dicho La termita? En el... O sea, en la termita ¿Tengo que detonar la termita? O algo así ¿Qué me había dicho? Supongo que sea por aquí, ¿no? Sí, eso es Vale Ya suponía que sería por aquí ¡Ay, Dios! No me esperaba A este tío ahí, ¿eh? No me lo esperaba ¡Ey, hombre! No, hombre No, eso es una Eso es una guarrada, tío Vale, entonces Por aquí, ¿no? Por ahí no se puede Así que Suponía que por aquí ¿Y no me das nada? O sea, ¿me pegas el susto Y no me das nada? Hay que ser, ¿eh? Hay que ser ¿Qué, qué, qué, qué gente, tío? Vale Perfecto Bajamos por aquí ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Que está debajo mía! ¡Que lo he visto! ¡Qué asco dan! ¡Cómo corren, eh! ¡Ay! Ahí, mamasita Vale Entonces ¿Qué estábamos haciendo? Tenemos que volver para atrás, ¿no? Sí Donde la termita Vale Vamos para atrás Aquí no hemos entrado todavía Y para entrar Se requiere Vale Bloqueo de energía activado Ponía Ponía Ah, vale Anular Pues anulamos ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Y no he guardado ¿Eh? Ah, de aquí Tío ¿Cómo me han quitado toda la vida? ¿Me han quitado toda la vida? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú! Es que eso es ilegal, tío Eso literalmente es ilegal O sea, no me jodas, hombre Ah, ahora No, no ¿Ahora era cuando estaba destrozado? Es que no lo acuerdo No lo recuerdo Vale Eh Voy a darme un poco de salud Ah, sí Perfecto Ah, joder Aquí Es verdad Vale, vale Es verdad Es verdad Bueno ¿Cómo funciona esto? Peace alive Lo has conseguido El camino hasta el depósito estará despegado Recuerda Los códigos están en el cadáver del capitán Los códigos están en el cadáver del capitán Perfecto No me lo digas A que es un enemigo Que hay que matarlo Y robarle el código Vale Vale Genial Hemos venido por aquí Entramos por aquí ¡Eh! ¿Dónde estás? He visto algo He visto algo I see something ¿Eh? Fuera Vale Voy a coger esto también No uso el de plasma mucho, eh Tengo que usar más el de plasma, eh De hecho Me parece que se podía coger las extremidades de estos enemigos Los pinchos Y clavárselo a otra persona Bueno, a personas A otros bichos Vale ¿Qué es esto? Oxígeno No hay nada por aquí No hay nada por aquí Pues nada, oye Pues habrá que ir por el único camino que Que... Ah, no Igual esto se mete por aquí A ver Ahí está Ahí está el agujero Eso es Este simulador de meter en agujeros Está bien A ver Eh... Quieto Quieto Que te veo Quieto Que te veo Te estoy viendo, hombre Vale Perfecto ¡Ey! Quieto A la pierna Perfecto Y a la cabeza Ya está, ¿no? Vale, sin piernas ni cabeza No hace nada Está bien saberlo Vale, hay que quitar Eh... Anudar, sí Por supuesto ¿Qué es esto? ¡No! No quiero utilizar un nodo, tío ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Habrá cosas interesantes aquí dentro? Es que no quiero utilizar un nodo, tío Eso es para mejoras ¡Ay! Vale, genial Vale, genial Va... Lo... Espera Hay uno que lo matas Pero se hace el muerto Y te engancha ¡Ah! Vale Vale O sea que Por si acaso Le pegamos la patrallita ahí Para asegurarnos De que está muerto Tú estás muerto Perfecto Perfecto Se verá mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que Hay un montón de luz Pero bueno Pero bueno Es luz artificial Tampoco O sea, me refiero que No es... No es esto No... No es que sea luz natural ¿Sabes? O sea... Qué bonito Mi cuarto está a oscuras Ahí va Qué chungo ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? Le está cortando Por la mitad ¡Hombre, no! No me seas desagradable Hombre ¡Hala! Están todos locos Vale Tenemos algo por aquí Te hace el bogavante Esas ganas suelen tener Dinero y balas Y con suerte Varios no... ¡No jodas! Tienen varios... Ostras, pues igual Entonces habrá que entrar, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver Joder Es que si hay varios Modos de energía Voy para adentro, ¿eh? Está... Está haciendo un Batman Sí, sí Yo estoy haciendo un Batman Aquí Interesante ¿Entro? Igual entro, ¿eh? Xavi Te la juegas, ¿eh? Eh, hombre Tranquilo, hombre Tranquilo ¡Ay, Dios! He visto el pinchito ¡He visto el pinchito! ¡Fuera, hombre! Oxígeno, no Tengo a topear el oxígeno Balicas Balicas También por aquí ¿Por dónde he ido antes? ¿No era por aquí, querido? ¿O me estoy volviendo loco? ¡Ah! Por la izquierda Coño, si hay un camino por la izquierda No, no hay No hay camino No he venido por aquí antes No sé por dónde he venido No tengo ni idea No me acuerdo No me acuerdo Ah, por ahí recto Sí ¿Qué me has puesto por aquí? Eh, que puede ser que no a ella La decisión es tuya Oh, eh Va, bueno Pasamos, pasamos Me guardo el nodo Me guardo el nodo Voy a lo seguro Voy a lo seguro Venga, vamos No, no me atrevo a arriesgarme ahí No, no, no No, no me gusta No me gusta No me atrevo Vamos allá Seguimos por aquí Seguimos recto El bichito Ah, la esfinge Es verdad La esfinge esta Como la torre esta Que tenía como un alienígena Así Ya me acuerdo Es verdad Que había caído Sí, sí, sí Pero no sé si eso era En la segunda parte O la tercera Que estábamos en la tierra O algo así No me acuerdo Estoy hablando de memoria Coño, murciélagos Ay, es verdad Que se tragan estos Cierto Mira, ahí veis Cómo se transforman Ahí veis Cómo se transforman ¡Ey, tú! ¡Eh! ¡Eso me haces cerro, hombre! ¡Oh! Oye Sabéis una cosa, ¿no? ¡Que se me han acabado las balas! ¡Que se me han acabado las balas, chaval! ¡Asté, asté! ¡Ah, este es el capitán! ¿Veis? Algún tipo de monstruo Nuevo Vale Vamos a recoger todo lo que haya Porque Porque, joder ¿Qué es esto? Registro médico Sujeto de capitán ¡Ah, Matthews! Este es el capitán del barco O sea, del barco Sí, es del barco Vale Piratas espaciales, ¿no? Eh... Se hacía un paquete Normal, vas en plan Comando en un juego de poca munición No, voy en plan Un poco No sé Semicomando Es que me da la sensación al principio Que tenía mucha munición Pero... Pero sí, parece que hay menos munición De lo que yo pensaba, ¿sí? Es que al principio sobraba Al principio sobraba bastante Y... Y... La verdad que... No No sobra tanto como yo pensaba Oye, aquí... Oye, va... Un momento ¿Alguien? ¿Se ha sustituido a alguien por aquí? Joder, es que no me ha salido la deza No Un momentito Me parece que alguien... Uh No recuerdo Es que no veo aquí ni una suscripción Pero me ha subido una suscripción No sé por qué Qué raro Pues si alguno de vosotros ha sido Por favor, decídmelo Y así... Así lo veo Eh... Vale, oxígeno Todas estas cosas Este arma no me gusta nada, eh También os digo ¡Ey! No, quiero Ah, no Toma ¡No! Pero qué desastre estoy haciendo, hombre Qué desastre, tío Qué desastre Tengo un botiquín Y balas, pero... Qué desastre Yo por no gastar ahora balas Voy a pegarle Y me ha quedado... Joder ¡Laxus! 3D Muchas gracias, tío Joder, muchísimas gracias No sé por qué no me ha salido O sea, he visto que ha habido una suscripción más Pero no sale el nombre Y joder Me... ¿Cómo me jode? Joder ¡Ah, mira! Y Taoch Taoch que fue antes de ayer Se suscribió No estaba en directo yo Pero se ha suscrito Así que también un saludito, joder Muchas gracias No sé si estás por ahí Pero... Muchas gracias Casi, eh Sí, sí O sea, casi, casi O sea, vamos Casi, casi Hasta puntito Bueno Espero encontrar un... ¡Uh! Qué raro He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averillada Levando el bloqueo ejecutivo He encontrado los registros de la cubierta Vale Vale No es una infección Es una forma de vida alienígena Vale No, no... Vale, estamos perdiendo la órbita Perfecto Vale, tengo 21.000 Voy a comprar este Este arma Vale El traje de nivel 3 A ver cuándo sale Nuevos objetos Ta, ta, ta Cargas de impulsos Bla, bla, bla Vale, perfecto Nada, he comprado ese arma Porque me parece que tengo balas de ese arma Entonces Ostras, este es como el de antes Pero en plan pro, ¿no? ¿O cómo va esto? Vale Y vamos a... Eh... Darnos un poquito de... Medicina Vale, perfecto Y voy a guardar, ¿eh? Porque esto ya empieza a estar un poco jodido Esto ya empieza... A estar un poco jodido Acuérdate que tienes botiquines en el almacén Cúrate un poco, anda Sí, sí, sí Ya me he curado, ya me he curado Me he curado, me he curado Ahí te veo Sí, sí, porque es que me he quedado jodido, ¿eh? Traúl, tío ¿Ves? Tu consejo me ha llevado a la ruina, tío Traúl Pégale patadas Me ha quitado toda la vida, tío Sistema de... Vale Rata de laboratorio Vámonos Pensaba que ponía culiados 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 Guardar... Bueno, sí Perdón Culiados Me ha dado con criterio Joder, pero es que ese bicho era más fuerte que el otro O sea, pensaba que era menos fuerte O sea, y más rápido El otro iba mucho más lento que este Muchísimo más lento Vamos Ni color entre uno y otro Madre mía Está bien Está bien No está mal Nota la sensación un poco de que son un poco caraduras esta gente O sea, te contactan por radio mientras ellos están tranquilos Y arregla esto Arregla aquello Arregla... Joder, tío Hombre No sé, ¿qué te parece hacer algo? No sé Este está bien, ¿no? Está... Está bien muerto Me refiero Vale Almacén Aquí Esto Ok Oh, tepsi Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos con ellos Lucas desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Quiero ver Por el otro lado se va... Ah, abajo Vale, nada Luego hay que ir por el otro lado Los negros son más duros Sí, eso es Eso es Pero no pensaba que tan duros No pensaba que tan duros Este... ¿Qué os apostáis? A que se levanta ¡Me cago en la derecha! Hombre Me cago en la derecha ¿Por qué lo sabía? Me falla un poco el botón Este es el mando de Xbox antiguo Bueno, el de la One Me refiero Y me falla este botón un poco Y a veces no... No pilla bien el correr ¿Qué te pasa, hombre? ¡Aaah! Se está arrancando los dientes ¡Qué asco, eh! ¡Dios mío! ¿Está muerto? Tranquilo Está viva Pero se golpeó muy fuerte Contra la puerta ¡Qué guapo está la interfaz De este juego, eh! Cómo me gusta Que sea como... Como que esté todo integrado ¿Sabes? Que sean hologramas Que la vida está en la espalda Es que me gusta todo, tío Me gusta todo Nota mucho por la iluminación Sí, 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 sí Los ojos tenían iluminados y tal A ver Eh... Duración Tengo dos Mayor duración Y mayor energía 20 puntos Eh... Hombre, igual tiro por la... Igual tiro por la energía por ahora, eh Ahí Que tenga más energía Más que nada Para que tenga más energía Para hacer más impulsos de estos Perfecto Perfecto Eh... Te he visto Te vi, puto Vamos a ver Aquí hay más Vida, vida, vida Sí, señor No, inventario No, no, hombre No, 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 no Joder Oye, pues Es que mejor dejar vida, hombre Pues luego a la vuelta Cojo A ver si me acuerdo ¡Ey! Vale 20 balas Me ha durado Bueno, he recuperado 25 Así que... Bien, bien La suma Ha estado bien Vale Esto... Ah, que tengo que traerlo para aquí Ven acá Ven acá Ven acá Va Perfecto Increíble Vale, por aquí tengo cosas Balas Por aquí arriba hay que hacer algo ¿Qué es esto? Bajar ¡Oh! ¡Ey! ¡Estos bichos no! Esos bichos no No me la cuelas otra vez No me la cuelas otra vez No me la cuelas otra vez, ¿eh? No me la coláis ¿Lo tengo que ir por aquí? No, no, no Por eso Pero a ver si hay algo aquí Es que siempre me gusta Ver todos los caminos secundarios Izquierda Vale Están las puertas cerradas aquí Nada Así que pasamos por el ascensor Ok Vamos por el ascensor Perfecto ¡Perfecto! No sale un bicho aquí No saldrá un bicho aquí, ¿no? No salen tan Capuchos Cuidado que está ahí arriba Mira, hay otro ahí Me cago, güey No, 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 no Qué cabrón Te mueras, hombre Joder, cómo está ahí todo el mundo Joder Vale Inventario lleno otra vez Pues nos tomamos un botiquín pequeño Y cogemos el mediano Porque yo sin el mediano no me voy a quedar Vale Joder, inventario lleno Maldito inventario No debería vivir No deberíamos permitirse Cállate, Danvers Cállate Alguien ha contado los lobos de combustible El motor principal Lo hizo la cara de Walters Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas Ok Haciéndolo un poco bien Apuntando un poco bien Se pueden gastar menos balas Se pueden gastar menos balas Diagrama Inventario lleno No Pero cómo no voy a coger este diagrama Hombre Energía de plasma Munición lineal Energía de plasma Bote de aire mediano ¿Sabes que qué gasto aquí? Energía de plasma es este Cañón lineal No, el de plasma es este, ¿no? Sí, cortará el plasma Joder Soltar Es que es un diagrama, tío Es que los diagrama Es que no puedo dejar un diagrama, tío ¡Ey! ¡Amigo! Joder Que me viene por el otro lado ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Hala, hombre! ¡Para casa! Sí, señor Vale A ver qué tenemos por aquí ¿Qué hemos ganado? Vale Cortar el plasma Vale, perfecto Entonces Puedo coger la cortadora de abajo, ¿no? Si no me equivoco Cortar la plasma también por aquí Y este también puedo coger Esto es Eso Exactamente Exactamente Muy bien, muy bien A ver Por la izquierda Vale Se sube ahí, ¿no? Supongo Vale Y nos vamos Nos vamos A casita, chavales Vámonos Vámonos a casita Ya hay enemigos por ahí, ¿eh? Los escucho Vale Habrá que ir por la derecha Supongo que sí No habrá espacios tampoco aquí Nada O sea, no tengo espacios ¿Pero cañón lineal? Ah, cañón lineal es este Vale Eso decía yo Cortar la plasma Vale, vale, vale Ahora entiendo Vale, sí, sí, sí Ok Listo Ok Qué difícil apuntar con este control Sí La verdad que Que Se hace un poquito difícil apuntar a las extremidades Con mucha precisión No Hombre, no No hagas eso Eso está mal Eso está mal Ay, Dios No, hombre No, 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 no Toma Uu Te he reventado, ¿eh? Dios Cómo revienta esto Uu Dios Cómo revienta esto Vale, tengo aquí Esto es el almacén El almacén Vamos a guardar cosas Porque es que si no, no Vale Combustible, ¿vale? Sierra Vale, la sierra Es verdad Esta sierra Sí, sí, sí Ya me acuerdo El traje todavía no tengo, ¿no? No Nada Y del inventario Y del inventario, por ejemplo Vamos a quitarnos Botiquín pequeño Bote de aire mediano Estabilización Door también Vamos a quitarnos La lineal Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos Por ahora la lineal Fuera La lineal Y me queda así Un consejo para ahorrar Vale, si ves esos barriles Los coges Ya, tengo que coger más cosas Eso es verdad, ¿eh? Tengo que coger más cosas Que me he quedado ahí un poco Que no estoy usando mucho Eso de coger las cosas Vale ¿Cuántos capítulos tenía el juego? ¿Alguien lo recuerda? Ocho o así tendría O tiene ocho O tiene sobre los doce, trece O algo así Algunos dos eran Vale Vamos a rebuscar un poquito Bote de aire pequeño Por ahora no voy a cogerlo Para no llenar De cosas Botiquín sí voy a cogerlo Por si acaso Registro sonoro Perfecto Vale, cuidado, ¿eh? Aquí Aquí va a haber algo Recuerdo que venía un bicho O alguna movida así Vale Aquí están de plasma Joder, es que de plasma hay montones ¿Mejoras? ¿Cuántas tengo? Pues cero Pues nada Pues para casa Pues para casa, hombre Vale, perfecto Así y así Genial Cámara de desinfección Para dar es cuando entra el bicho Ahí está, ahí está No, hombre No, hombre, no No hagas eso No hagas eso No Eso está mal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? Acá está ¡Ay, ay, 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 lo veo Te veo Te veo Te veo Bien, 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 bien Venga, abre la puerta, hombre La desinfección ha funcionado increíble No se ve rastro de infección por aquí Vamos Ha funcionado 10 de 10 Vale Ok, tenemos dos caminos por aquí Habrá que ir por la Por cualquiera Las dos se pueden ir, ¿no? Si llegas al mismo sitio Así que Pone por la derecha Sí, pues vamos a ir por la derecha Pone por la derecha ¡Ay! Estoy haciendo que era ¡Ay! Esto era el bicho que te... ¡Ostras! ¡Ostras! Esto era el bicho que te cogía Que había que disparar Que te arrastraba Sí, voy a guardar Porque es que ahora Me está viniendo O a la vuelta O igual a la vuelta era Pero vamos Que estaba por ahí Estaba por ahí Saliendo de zona de gravedad cero Entrando en zona de gravedad cero Vale Tenemos a un tío que vuela por ahí Aquí hay un agujero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Joder! Quería ahorrarme Aquí balas Pero nada ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho este Que está? ¿Dónde está el bicho este, tío? ¿Dónde está el bicho este Que está comiendo? No le he matado ¿No? Vaya desastre que soy, tío Vaya desastre que soy ¿Dónde está? ¿Dónde estás, tío? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Fuera! Vale, creo que ya está, ¿eh? Sergio, el escorpión y la cola ¡Ah! Vale, vale Entiendo Entiendo El oxígeno, pero Oxígeno tengo, ¿no? Sí Todavía tengo oxígeno, ¿no? Sí, sí Voy a curarme con uno pequeño Uno de estos pequeños Eso es Vale, esto se... Vale, eso se... Se podrá mover, ¿no? Eso suponía yo Esto se podría mover ¡Ey! ¿Qué ha pasado? O hay que hacer uno doble Increíble ¡Fuera! ¡Uh! Oye, qué gustito da esto, ¿eh? La verdad que da gustito, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Vale Uno ya está hecho ¡Ay! Es que el botón no funciona a veces, tío ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Corre! Madre mía Hay un cacho de pileta del tío Madre mía Muy bien Pues, eh ¿Con dos activados? ¿O son tres? No Los dos están activados, ¿no? Sí Los dos deberían estar listos ya Hay que subir para arriba No sé a dónde exactamente, pero Hacia abajo Izquierda Ah, por ahí Por esa puerta Igual Vamos a ver Ya está, ya está Ahora tengo el aire Klaus Que tengo el aire ¡Eh, eh, eh! ¡Corre! ¡Corre! Es que no me funciona el botón, tío No me funciona el botón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que me pilla! ¡Corre, Isaac! ¡No! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡No! ¡Mierda! ¿Me estoy dejando una cosa? ¡Ay! Vale La partida hay en mil ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuera, hombre! ¡Toma! ¡Me cago en! ¡Que te mato! Y así ¡Como hay dios! ¡Fuera! Vale ¡Ah, que puedo parar el cacharro también! ¡Claro! Voy a pararlo ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Joder! Es que no me funciona el botón ¡Es para darle más tensión al juego! ¡Corre! ¡Quítale el aire! ¡Quítale rápido! ¡Uh! Vale Voy a guardar Porque ahora viene El bicho este Tiene que venir Yo creo que es ese bicho, ¿eh? Si no lo recuerdo mal ¿O era reciente El juego ese que salía? No sé No me acuerdo Pero es Esos agujeros de Me acuerdo que había unos agujeros En el suelo Y a mí me da que era eso ¡Hostia! Ahí está el bicho Ahí está el bicho Mira que lo sabía, ¿eh? Pero Mira que sabía Que el bicho venía por ahí, ¿eh? Vale No tengo nada por aquí Seguimos Supongo que ahora hay que seguir recto ¿No? ¡Ah, no! ¿Por ahí? ¿Y qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Algo tiene que haber ¿O es la otra puerta? ¡Eh! ¡Un nodo! ¡Vamos! Quieto, quieto Un nodito Muy mal eso De que desaparezca el tentáculo Ah, sí Del suelo dices ¿No? Ya Sí Un poco sí ¡Eh! Pasa como si fuera chiquito la calzada ¿Sabes? Vamos ¿Tendré un par de nódulos? No, uno solo Solo uno Eh Más aire y más Resistencia Venga, vamos a poner Vamos a pasar por ahí Es que quiero un poco más de vida, ¿eh? Un poco más de resistencia Es que si no Ven a mí Que vamos a sufrir un poco, ¿eh? ¡Ay, tío! ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón? ¿Me estás esperando ahí? ¿Estaba esperando ahí el cerdo? Madre mía No habrá uno en el ascensor, ¿no? ¡Uh! Soy Kendra Me atacaron Me atacaron Corrí Jamón Él Desapareció Kendra ¿Dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y al lado, Jamón Me ha trincherado en el núcleo informático Muy bien Los oigo moviéndose ahí fuera Pero creo que no saben que estoy aquí Pues mejor Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí Vamos a ver He pirateado la raíz y encontrando... Lanza llamas, nada Seguimos sin nada Antes de abrir el planeta Los colonos empezaron a experimentar trastornos Como vemos esto ¿Eh? Ah, no, no, vale, vale Bote mediano Bote de pequeño Seguiré buscando Tengo tu posición Desbloquearé la puerta del almacén de combustible Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor Vale, impulso Rifle de impulsos Impulso, impulso, impulso Semiconductor de oro ¿Esto para qué sirve? Vender en almacén para obtener créditos Vale, bueno Por ahora Vamos a dejarlo ahí Y botiquín vamos a dejar Porque me parece que... Sí, un botiquín mediano Me voy a cascar ahora Me voy a poner ahí un botiquín Mediano Rico, rico Perfecto Ahora es por... Por ahí Pues venga, vamos por ahí ¡Ay, qué putada! El botón este Que no funciona bien Vamos a ver Vale, salimos a la calle Me he dejado algo ahí, ¿no? Me parece ¡Ey! ¡No! 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 ¡Corre, hombre! ¡Hala! Ahí te quedas Perfecto, perfecto ¡Qué ruido! Dios, qué ruido ¡Joder, mía! Vale, tenemos dos puertas Vale, hay que bajar por aquí Voy a entrar por las puertas primero Voy a ver qué hay aquí Vale Si hay algunas balas por lo menos Bien Balas por aquí Balas por aquí Un registro No puedo reiniciarlo solo No puedo reiniciarlo solo y con toda la mierda que está pasando Es obvio que es un sabotaje Me dirijo al puente Debo encontrar a Elizabeth Y si sacarla de esta nave No es segura ¡Ay, Dios! Aquí no puedo correr, ¿eh? Aquí no puedo correr Vale Vale, os dejo por si queréis Luego pausarlo Lo que sea Para leerlo Lo que fuera Vale Esto como está resumido después en YouTube Pues Por si alguien quiere pausarlo Para leer Vale Eh... Oh, un nodito Un nodito Perfecto, perfecto, perfecto Genial Pues nada Ahora me saldrán enemigos Seguro que salen ahora O luego A la vuelta igual Igual a la vuelta, ¿eh? Ok Eh... Supongo que habrá que ir recto Pero voy a aprovechar para venir por aquí A ver si hay algo Un botiquín Genial Y ya está, ¿no? Vale Pues un botiquín Por aquí no se puede Hay que ir por el otro lado Cuidado con estos ¡Ey! Quieto, quieto, quieto No me la liéis de nuevo vosotros ¡No! Vale Este se va a levantar O no sé qué va a hacer Pero ese va a hacer algo Ya está, ya está Ya acabo Con tu sufrimiento Ya está Ya está Te piso un poco Y ya está Vale Seguimos por aquí No os pongo No No es por aquí, ¿eh? No, no es por aquí dentro Ah, joder Pues dentro no Al segundo nivel Claro Logic Vale, ahí hay que echar un nodo de pulsos de estos ¿Esto qué es? Un nodo No, no, no Paso Paso No me lajo Yo voy Voy al honrado Lo que gano Lo gano Ay, Dios Hay que ser, ¿eh? Hay que ser un poco cerdo Para poner ahí un enemigo Ahí hay que ser un poco Toma 50 bichos en uno, tío Fuera Vale 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 Desbloqueo Desbloqueo Y guardar Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos teniendo aquí Ya vamos pasando un cachito de De esto, ¿eh? Vamos pasando un cacho de juego ¡No! ¡No! He desperdiciado Ahí os quedáis Vale ¡Eh, cabrón! ¡Qué cerdo, chaval! Me ha hecho la 314, chaval de cerdo Madre mía ¡Eh, corre! ¿Dónde está? ¡Me cago en mí! ¡Uh! ¡Joder, es que Me falla esto del botón, tío De correr ¡Ey! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Vale Mira, un nodito ¡Genial! ¡Eh! Vale Igual voy para arriba Simplemente por ver que hay Igual tenemos algún otro nodo por aquí Vale Inventario lleno Vale Vale Voy a gastar A ver, un momentito Voy a gastar unos mediano de vida Y así me cojo el de plasma Tiene un muelle ahí que está un poco suelto Lo noto ahí Cuando le doy al botón Hace como clic Como si fuera un Un pequeño muelle que no encaja bien O Semiconductor de oro Esto Esto también Que no sé qué quitar, tío Vale Quitamos esto Soltamos esto Vale Que son balas, eh Pero, joder Secuencia de inición Activada Estébil ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale Vale Se han hecho un Oliver y Benji, eh Se han hecho un Oliver y Benji, eh ¿Has visto? Se han agachado, tío Se han agachado Y el otro ha saltado por encima, tú Si tuviesen un balón O sea Sería ya Vamos, Oliver y Benji Pero 100% ¡Oh! Eh, tío ¿Puede ser un poco más falso? Por favor Vale Pues tenía un montón de estas ¡Corre, hombre! ¡Corre! Tú, igual me quemo, ¿no? Así ¿O qué? Igual hace demasiado calor aquí, ¿no? No sé, eh Digo, sin más A ver Que no aparezca nadie más aquí Vale Parece que no aparece nadie más Por aquí ¡Está funcionando! ¡Uh! En línea y funcionando ¡Uh! Por fin Buenas noticias Ven monorail hasta el puente Ahí ya Colocaré la nave de nuevo En una órbita Espera, espera Aún no estamos a salvo El sistema de defensa Contra asteroides Está desactivado Cuando subamos La nave tendrá que atravesar Un campo de escombros Del propio planeta ¡Claro! Nos harán pedazos A menos que lo reinicie ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello Desde aquí Isaac, reúnete conmigo En el puente Aquí serás más útil que yo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eh ¿Qué te decía de ahí? Se hacen los muertos Y te enganchan Sí, sí, ya te digo, chaval ¿Cómo gastas balas? Sí, sí O sea, es que Eh Joder No sé cómo matarle si no O sea Por ahora de balas Parece que voy bien O sea, el inventario también Si no gastas balas Ostras, el inventario No se vacía, eh O sea Vale Vale Ah, estamos aquí ya Coño, ya estamos aquí Qué bien Tenemos el almacén aquí ¡Uf! Espera ¿Eso que he escuchado yo Es un enemigo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Uf! ¡Joder! ¿Pero cómo me ponen aquí? ¡Hombre! Si esto es una zona segura, tío Eso Es primero de videojuegos, tío ¡Ah! Vale Lanzallamas Inventario Aire Fuera Semiconductor Fuera Energía de plasma Fuera Fuera Vale Carga de impulsos Cuchilla de sierra Fuera Vale Y nos quedamos Así por ahora Me doy una vidilla Aquí Eso es Perfecto Y Vale Y creo que tenemos que ir Al monorail, ¿no? Monorail Monorail Joder Es que ¡Ay, maldito! Maldito Esta tecla A ver Así ¡Vale! ¡Ya está! Nivel 3 Capítulo 3 Completado Corrección del rumbo Genial, hoy Hemos terminado 3 capitulitos, ¿eh? ¿Quieres guardar? Por supuesto que quiero guardar A ver Capítulo 12 Hasta Hay hasta 12 capítulos Aquí En el juego Bueno, genial, genial Oye, pues Vamos a dejarlo aquí La verdad es que ha sido Ha estado muy guay el directo Toda una sorpresa también ahí Que nos haya hecho Raid Autoconsumer Que hace un ratito ya Joder Mucha ilusión Y nada Un juegazo que Lo recordamos de nuevo Años después Así que Poco más Ha sido un directo Completito Espero que os haya gustado Ya sabéis Si estáis en YouTube Viendo esto Ya sabéis like Y todas las movidas Compartirlo Y todas las cosas Si estás en Twitch Pues muchas gracias Por estar ahí En los comentarios Ahí hablando Y conmigo aquí Mientras jugábamos Y poquito más Volveremos seguramente Este Bueno, no sé si igual Mañana Un directillo cortito Igual hago Pero bueno Sobre todo este jueves Volveremos con Con esto Con Escultura, ¿vale? Así que Estaremos esculpiendo Por aquí en el reto de la semana Así que Muchas gracias a todos Por estar de nuevo Y nos vemos al siguiente Chao, chao